No creo en nada, nada ni nadie Todo está vacío, y fue el día podrido Cuando se acerque a la misma siempre me ha dejado Lo tuyo es ir a tu bola, será lo mejor Y que te viste a ti, que tienes razón Indicando a la gente, sin oír su opinión Cuando se acerque a la misma siempre crea temor Lo tuyo es ir a tu bola, será lo mejor Lo mejor Cuando se acerque a la misma siempre crea temor Lo tuyo es ir a tu bola, será lo mejor No creo en nada No creo en nada No creo en nada No creo en nada Nada ni nadie No creo en nada Nada ni nadie No creo en nada Nada ni nadie No creo en nada Ni nadie